Con el firme objetivo de que sus viajes a la Ciudad de México, donde fue asignado como encargado de la cartera de turismo, beneficie a Cozumel en la aplicación de recursos que se puedan captar a través de gestiones en el desarrollo de turismo federal, el presidente municipal, Aurario Joaquín González, dijo que sostuvo visitas a la Secretaría de Hacienda en busca de recursos que se puedan obtener para canalizarlos a diferentes proyectos en beneficio de la población. Mira, estuvimos en la Ciudad de México y bueno, ustedes lo pudieron observar, nos dieron la distinción como encargados de la cartera de turismo, es una vicepresidencia, hay una presidencia en la FENAM, la Federación Nacional de Municipios, que la tiene en este momento mi amiga Angélica Araujo, la arquitecta, a quien le envío un saludo a través de Canal 10 y decirles que además que somos ciudades hermanas, Mérida y Cozumel, también somos amigos de antaño, la arquitecta y un servidor, trabajamos cuando no estamos todavía en la administración pública por fuera, en algunos otros asuntos, pero para mí es un honor además presidir la cartera de turismo, porque me da una responsabilidad para poder tener una visión más amplia en todo el país y además obtener las impresiones de muchos de los presidentes municipales y poder aplicarlas también en Cozumel y en algunos otros destinos. Estaremos trabajando con la FENAM, estaremos trabajando con la arquitecta Angélica Araujo, con la presidenta, estaremos trabajando con todos los demás integrantes y bueno, para mí es un honor. Gracias. 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 Gracias.